Aquí nacieron mis hijos, aquí está mi casa, mi raíz, mi jardincito y mi vida entera. Te empapa de una realidad que está aquí a 10 kilómetros del centro de Madrid y que a veces parece tan lejana pero que la tenemos a las puertas de nuestras casas. La vida sin luz es muy difícil. Es que no puedes vivir sin luz. Lo que pasó aquí, la verdad, la hemos pensado en nuestra vida que nos vamos a llegar a este límite. Están temblando de frío, no puedes luchar, necesitas alentar el agua con la cazuela. No estamos pidiendo una cosa en el otro mundo. Agua, luz y queremos pagar. Agua, luz y a la cervención. Musí Copyrightil. Pues támillo. Comuna ya? Puta el organismo. Mis benim Christmas.